Estamos con Marcelo Vaquero, hoy se sacó un punto y también se pudo ganar. Sí, creo que si hubo un equipo que quiso poner la pelota al piso y jugar fue el nuestro, que ese es nuestro argumento de juego. Al principio nos costó, porque entrábamos en el vértigo del equipo contrario de querer llevarnos por delante. Cuando pudimos dar tres pases seguidos, pudimos tratar de hacerlo y jugar bien. Inclusive de contragolpe también tuvieron el segundo tiempo, más que nada alguna muy clara. Sí, de hecho creo que la más clara fue el que hay la masa dentro del área y se apura en tomar la decisión de definir. Así y todo, entendemos que hubo dos penales a favor que no nos fueron cobrados. Esto es un cuestionamiento hacia el árbitro, porque entendemos también que son árbitros que están en etapa de formación, que tienen que seguir creciendo, pero nosotros vemos que a nuestro criterio es penal, pero bueno, son situaciones de juego, vamos a seguir en la pelea, tenemos que ganar los dos partidos y esperar que el porvenir no le gane a Chuzango. El juez de línea uno era hijo de un arquero que jugó en el porvenir. ¿Te llama la atención esto? No, no me llama la atención ni me preocupa, porque en definitiva lo que tienen que definir en el campo de juego son los jugadores. No creo que hayan tenido una mala actuación los jueces de línea, que sí. Estoy tranquilo, creo en la capacidad y en la honestidad de los árbitros que vienen a elegir en la D, entendiendo, como te decía, que también están en una etapa de formación y tienen que seguir aprendiendo y algunas veces se van a equivocar. Nosotros tenemos que ayudarlos y asimilar cuando, a pesar que cuestan, a veces algunas equivocaciones, entenderlos. Entonces, tuvieron mucho tiempo la pelota, tuvieron el contragolpe, el control sobre todo del rival. ¿Qué les faltó para ganarlo hoy? Tranquilidad para las dos o tres situaciones que tuvimos a definir y un poquito más de profundidad cuando salíamos rapidito en velocidad con la contra. A partir de ahí, creo que hicimos bastante bien nuestro juego, contrarrestamos los envíos largos que era una característica del equipo contrario, pero nos faltó la tranquilidad para meter el gol. Difícil cuando no dependés de vos mismo. Seguro, seguro, pero estamos a la altura de un campeonato donde sabemos que nuestro objetivo el próximo partido tenemos que ganarlo. Muchas gracias. La palabra de Marcelo Banquero para los micrófonos de la caravana de la CEN.